¿Qué necesitas siempre estar en compañía? Mamá, por favor, ¿dónde está? ¿Quién? ¿Dónde lo has subido y deja de tomarme el pelo, hombre? No, 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 Conchita. Conchita, Conchita, que no piensa usurpar en lugar de tu padre. No digas barbaridades, dime ahora mismo de quién es esta mierda de abrigo. Esta mierda es mía. Buenos días. Perdona, Matías, te presento a Concha. No siento, cariño, pero es argentino, le voy a cozar un poquito de decir tu nombre. Hola Encantada Soy Matías, el nuevo dueño del departamento ¿Qué? Bueno, también heredé a la señora Matilde, pero solo hasta que se muera Luego lo venderé Así que acá me están esperando que se vaya al otro mundo Oye, eso suena muy feo, Matías Bueno, perdón, perdón Es mi hija Vive aquí con nosotros Qué boludo, ¿no? Sí Olvida lo que dije Vamos a hacer una cosa Empezamos de nuevo, yo entro ¡Máquate!